Ayer un diputado del PAN se atrevió a subir a la tribuna a defender a las arrendadoras y a las aseguradoras porque buscaba que ellos mantuvieran el régimen de intereses en contra de aquellos que tienen seguros. Pero ¿cuál es la realidad? Esa es la cara del PANismo. Ustedes han buscado patentar a nivel nacional que por ustedes se logró el no a IVAS en colegiaturas y operaciones mobiliarias. Al PAN le importan los ricos de México, al PAN no le importan los ricos de México, al PAN no le importan los ricos de México. El PAN oye a los pueblos de México. Y a las pueblos me remito, no en una, no en dos, en tres ocasiones, pero siempre iba en alimentos y medicinas para atentar contra los más pobres de México. ¡Este es el PAN! ¡Este es el partido! ¡Este es el partido! ¡Este es el partido! ¡Este es el partido! Es que quiero preguntarle al orador si... Es que se está escuchando que le gritan palero y yo quiero saber si él me puede contestar. El señor habla mucho, déjeme hablar a mí. Déjeme hablar a mí. Dijo que sí o que no. Pero ahora vamos a hablar. Se viene aquí mi gran amigo Rubén Camarillo y habla que en tiempos de desaceleración, cómo nos atrevemos a proponer, a proponer una reforma, una reforma que permita que haya ayudado a la población. 2008, 2009, en plena crisis, México intenta dar dos puntos saliva. Nosotros nos detuvimos y quedó en uno más. Estaba en 15, se fue a 16. ¿Veis? Aparte, el impuesto de los impuestos en efectivo. ¡Vámonos en contra! ¡Esta es la cara de Acción Nacional! El problema del PAN no es la iniciativa. El problema del PAN no es este dictamen. El problema del PAN es que como están peleados entre ustedes y está la dirigencia nacional de por medio, quieren hacer campaña electoral interna para el PAN a costa de México. El patriotismo no está del lado del PAN. En el PAN está el partidismo barato, que prefieren utilizar la tribuna de la Cámara de Diputados y sus votos como legisladores para hacer campaña interna, política barata, en favor de los más ricos. Muchas gracias. Más ha sido malo. Los recetas. Los recetas. Los recetas. Los recetas. Los recetas. Los recetas.